Gracias a Dios y a las regalías, se mejoró esta vía un 100% porque anteriormente había mucho accidente, porque mucho barro. Para mí fue una alegría cuando nos dijeron que nos iban a pavimentar el proyecto Lago Estequendama. Y me he podido gozar andando en la pavimentada, he podido mirar cómo los negocios prosperan. Las regalías a nuestro municipio nos ha traído desarrollo. Quedamos muy agradecidos de lo de regalías porque ellos fueron los que nos aportaron con esta pavimentada. El que menos tiene su motico, tiene su carrito, tiene todo. Entonces este es un beneficio para todos, como le digo yo. Y muchas bendiciones para todos.